Hola Ser Divino, bienvenidos a Canal Tarot Medio, mi nombre es Macarena. Va Campana rápidamente, a el que está aquí echado como un lagarto es Murci, Murciélago, mi compañero que, para el que no lo conoce, siempre que empiezo a sacar el tarot, él sube y se planta ahí, y no se preocupen que la campana no le hace nada, a ver si lo ven, si lo ven. Ahí va, va Campana. ¿Qué pasó? Mirá ahí que rompiste todo, de hecho tu cosa esa. Muy bien, Ser Divino, mensaje para mi Ser Divino, aprovecha en ese momento de la campana, el sonido, es un sonido de alta frecuencia, sí, aprovecha para abrir, aprovecha ese portal, ay, esta carta hacía mucho que no me salía, Ser Divino, el aislamiento, un 3 de espadas, unas lágrimas, no te preocupes que esto es del pasado, sí, hacía mucho que no me salía esa carta, yo estaba contenta, mucho tiempo, hace más de 2 o 3 meses que esa carta no me salía. Buah, 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 a ver, ¿para quién será? Lágrimas por un apego del pasado, lágrimas por un amor o por algo del pasado que tú no logras abandonar o soltar. Pero rápidamente llega la energía del loco, la energía del loco dice, a ver, Ser Divino, Arriesgate, da el paso de fe, suelta lo que se está lastimando, supéralo y a otra cosa mariposa. Vamos a ver hacia dónde va esta energía, esta energía es del alma, sí, no es en particular con algo en efectivo, sino con, pero caramba, las cargas, yo me enojo cuando salen esas energías así, ustedes saben que yo me enojo, un 6 de espadas, necesito que salgas de esa energía de sentirte muy responsable por todo. Tú tienes tantas ganas de comenzar una vida nueva, tanta necesidad de comenzar una vida nueva, pero hay algo que te impide, sí, tienes guía espiritual, aquí están los ángeles protegiéndote, tú estás ahí atrás, vas a tener guía espiritual, vas a tener comunicación, mensajes o de alguna manera, sí, acá tengo la suma sacerdotisa y la luna, se te van a ser revelados secretos o situaciones en que para que tú puedas soltar esta cuestión del pasado que está en el presente, o sea, que es una cuestión del pasado pero que te involucra en el presente y que en el presente tú no logras dar ese paso de coraje, que necesitas coraje ahí, sí, no logras. Vamos a ver, vamos a preguntar... Vamos a preguntarle a Clara del Oriente, ¿por qué ese 3 y ese apego al pasado? Clarifícame. No me mandes tantas cartas, por favor. Clarifícame el 3 de espadas y el 5. Yo no lo digo, lo dice Clara del Oriente, cuando saltan las energías, el apego, es una persona que está agarraba y no ve el exterior, acá está el Mursi intentando decirte, salimos por aquí y tú estás ahí apegado a una situación del pasado que no te permite dar el paso hacia adelante, y eso a mí me molesta tremendamente. Un rey de copas. Madre mía. Fue un amor muy alto, fue un amor de un nivel muy superior, fue un amor que te marcó tanto que tú no logras superarlo. Clarifícame el loco, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? Clarifícame el loco, aquí hay nueva vida para ti, por favor. Por favor, clarifícame el loco. Claro, fue un amor muy grande, un amor que te dejó mentalmente negado o negada a ver otras opciones, pero necesito que sepas que vas a poder salir de ahí, y vas a salir de ahí y mira lo que va a pasar. El haz de pentáculos y el reconocimiento. Va a haber un reconocimiento a tus esfuerzos, va a haber un nuevo comienzo con ese haz de pentáculos, con ese... Es como que las cargas que vienes soportando, o ese dolor de esas lágrimas, de ese pasado, es como que va a haber un nuevo comienzo. Y en ese nuevo comienzo tú vas a tener, porque el loco es el número cero, o sea, es como un comienzo de una historia nueva, luego sale el haz de pentáculos, que es un comienzo también de una vida económica nueva, una vida amorosa nueva, y vas camino al éxito. ¿Va a costar un poquito? Sí, mi sardivino, va a costar un poquito, pero estás bien encaminado. Vamos a preguntar qué es lo que debes aprender tú de este contexto. ¿Qué debe aprender mi sardivino de este contexto? Para poder salir de los patrones repetitivos, debemos aprender lo que tenemos que aprender. En el momento que aprendas, se termina. ¡Wow! ¡Por Dios! Debes aprender el amor propio. Quiero que veas el haz de copas. ¿Sí? Debes aprender a Marte, el haz de oros, el haz de oros y el haz de copas. Pero esta carta yo pregunté, ¿qué debes aprender? Debes aprender a Marte. Primeramente que nada, debes aprender a Marte. El haz de copas. No hay otra. No tengo otra manera de decirte. Voy a levantar esto. Debes aprender a tener fuerza y coraje para salir de la situación en que te encuentras. Yo ya había hablado eso. ¿Sí? Es casi que lo mismo. Voy a pedirle un consejo al pueblo cristiano. Dice así. Cultive la paciencia, la cautela y reflexiones sobre la situación con equilibrio. Eso te llevará a alcanzar el objetivo deseado. No desistas. Las actitudes existen para que nosotros nos tornemos vencedores. El suceso depende solo de ti. Yo no sé si te entiendes. No sé. Cuidado las cosas. Ahí sí lo pueden ver. Este que está en portugués. Pero dice eso. Que cultives la paciencia. A mí cuando me dicen que cultive la paciencia me da alergia, ¿no? Pero es lo que está diciendo. Que cultives la paciencia, la cautela y que reflexiones sobre la situación que estás viviendo con un cierto equilibrio. Que eso te llevará a atingir, a alcanzar el objetivo deseado. Que no desistas. Las actitudes o las situaciones de vida existen para que ustedes se tornen, se transformen en vencedores. O sea, las situaciones de vida de las personas vienen a suceder para que ustedes la venzan. Para que venzas ese obstáculo. En la medida que venzas tus obstáculos, la cuestión empieza a encaminarse. Y dice que el suceso en este caso va a depender solamente de ti. Ahora sí, querido ser divino, namasté.